Música Jordana ha sido un corregimiento de gente que cree, de gente pujante Y yo creo que eso ha ayudado mucho a que nosotros salgamos como de ese encierro que se tenía Porque lo que vivimos fue un encierro, ¿cierto? Y ahorita tenemos una libertad La tranquilidad que se tiene hoy en día en el corregimiento es inmensa Se respira Se respira Realmente se respira mucha tranquilidad Música La gente pues se empoderó mucho, la gente se apropió, empezó pues de nuevo a construir Las viviendas que habían quedado pues dañadas en el momento Y lo mejor de todo es que la gente no quedó con rencor en el corazón Música 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 Música